El mar dedica tres salas a una gran exposición del arte rupestre, conmemorando el vigésimo aniversario del reconocimiento de patrimonio de la humanidad de estos vestigios. Aquí, en el Museo Arqueológico del Mar, va a tener lugar la presentación de la exposición del arte rupestre. El arte prehistórico va a estar presente en nuestra ciudad desde este mes de julio hasta el próximo mes de enero. El norte de la provincia de Alicante se caracteriza por el arte macroesquemático, siendo uno de los distintivos en el mundo rupestre a nivel internacional. Una exposición que es sobre arte rupestre, pero que se contextualiza con 250 piezas que acompañan ese entorno de arte rupestre con los elementos cotidianos, de trabajo, domésticos y de todo tipo de las sociedades que vivieron en torno a esas actuaciones, a esas ejecuciones de representación rupestre que hicieron en su momento. 250 piezas que en este momento quiero agradecer a esa veintena de museos nacionales y locales. Jorge Soler, director de exposiciones del MARC, Mauro Hernández, el catedrático de prehistoria de la Universidad de Alicante, Rafael Pérez y Virginia Barciela asumen el comisariado de esta muestra. El Museo Arqueológico tiene un objetivo claro, reivindicar y mostrar el valor del arte prehistórico. Gracias.